Seguimos amigos del canal HZ 9 de Septiembre 2023 Este es el mercado público de artesanías de Aracayú Miren ustedes, cualquier cosa hay para comprar Toda artesanía, cosas tipo Caballero, sombrero, sandalias Artesanías en cuero En madera En fin, tiene diversos corredores Miren ustedes Ropas típicas Como les digo yo, el Brasil africano Ahí les mostramos Mercado público de artesanías de Aracayú Estado de Sergipe Miren la ropa Enorme Bueno, vamos dejando por acá Mercado público de artesanías En Aracayú En el centro Chau chau